Primera estrofa la van a cantar las damas Allá en el pesebreo nace Jesús La cuna de pala nos vierte gran luz Estrellas lejanas del cielo a mirar Se inclinan gozosas su lumbre a prestar Pastores del campo teniendo temor Cercados de luz y de gran resplandor Acorde la prisa buscando a Jesús Nacido en pesebre del mundo la luz ¿Todos? Extraño un bullicio despierta al Señor Mas no llora el niño pues es puro amor Ofélanos Cristo Jesús sin cesar Y así bien felices siempre hemos de estar No llora el niño pues es puro amor